nos vemos en méxico chicas en diciembre chicas de méxico si te gustan pueden contactarme pues ya que no pero dile no pero está bien no pero dile qué es más bonita que la vida ahora te soño en un punto de mi vida en que no sé si soy joven o soy viejo no pero 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 meses no así Por eso quiero ir a hacer todo eso ahorita, porque a veces yo sola, si aquí para andar lavando trastes y ando bien. Yo tengo que juntar hoy mucha hoja y semilla, ok? Pues y ese garage. Y el garage, yo voy a estar muy ocupado para que no me estés molestando. Olo. Está bien. Porque luego nomás se te ofrece cada cosa. Ya no vamos a ir a Wisconsin, verdad? Ya no vas por el traje, ya no vas a regresar. No, ya te voy a ir, así lo dejo entonces. Sí. Vamos pues. Hola chicas, buenos días. No los había saludado, ya andamos por acá. Vamos a llevar a la luna, ¿cómo están? Pues les cuento que hoy es 20 de noviembre. Hoy es desfile en México, ¿no? Sí, es de... ¿De qué se llama el día de la bandera? El desfile. ¿Día de la bandera o no? No me acuerdo. 20 de noviembre es día del desfile. Yo sé qué es desfile. Espera, espera. Alexa, ¿qué se celebra el 20 de noviembre? En Estados Unidos, el 20 de noviembre se celebra el día de la industrialización de África y el día universal en México. Alexa, stop. Alexa, ¿qué se celebra el 20 de noviembre en México? En México, el 20 de noviembre se celebra el día de la revolución. O de la revolución. De la bandera. Día de la revolución, chicas. Soy en México. Qué bien, Dios mío. Vamos a llevar a la luna a caminar. Ha de estar bien frío. Déjenme y me pongo... Déjenme y me pongo mis zapatos por acá, mis tenis. Y la vamos a llevar a caminar a la lunita. ¿Ayer? ¿Ayer la llevamos, Sila? Sí la llevamos ayer. Alexa, ¿cómo está la temperatura hoy en Chicago? ¿Cuánto? ¿10 grados? Ya nada más me los quiero. Yo traigo llaves. Dice, Sila, ya pronto voy a... Y no es nada malo, ¿no? Ya voy a comprar esos tenis que nada más se meten y se sacan. Pero no tiene nada de malo. Alguien está comentándome, María Cristina Flores. Hola, María Cristina Flores. Acabo de recibir ese comentario, por eso le mando un saludo a María Cristina. Cristina Flores. Un saludo desde Chicago. Muchas gracias por comentarnos siempre. Y nos vemos en México, por si te quieres inscribir cuando estemos allá. Nos vemos en México, chicas, en diciembre. Chicas de México, si te gustan, pueden contactarme. Nos vemos allá. Vida Divina presente el primer evento en Latinoamérica. Aguas, aguas, aguas. ¡Ay, Sila! ¿Por qué me viene jalando? Sí, jalando. Sonzonete. ¡Fila! ¿Por qué no lo quitas, tonto? ¡Ay, fila de veras! ¡Ay, amigas! Es que me espantó un animal. Oye, ¿y ella no lo vio? ¡Vámonos! ¡Ay, amiga! ¡Ahí viene! Es que aquí hay muchos animales. Está ahí una ardilla fea. Allá va la lunes. Bien feliz porque siempre sale la pobrecita en la tarde. ¿A veces? A veces. Ya en la noche ya viene oscuro. ¡Ay! Sí, oye un carro. ¡Ahí viene un carro, chocho! Espera, dale una que pase el camión. Y... ¡Hasta luego, vecina! Y miren. Ya ven los árboles cómo están. A mí me parece un lugar como en México. Ya están secos los árboles, amigas. Ya no hay ninguna hoja. Bueno, esos pinos porque verdad, pero miren. Ya es así. Ya está el invierno acá. Ahí está. Así es como ustedes van viendo el cambio aquí en este estado de Illinois. Y bueno, aquí vengo yo. Miren, esas calcetas, les digo. Esas calcetas gruesas que me pongo. Porque soy bien friolenta. Así es que nos vemos en un ratito. Vamos a correr un rato. Bueno, chicas, pues ya nos vamos. Vamos a... Miren, por acá atrás. Ahí va el regalito. Este, hice una rifa hace que una semana exactamente. Exactamente hace una semana. Y yo tenía que mandar el regalo para Nora. Se va hasta el estado de California. Pero no lo mandé. Pero ojo, chicas. Yo hablé con mi Nora chula, hermosa. Que ella nos sigue desde los principios de mi canal en el YouTube. Sí. Desde el 16. Desde el 16. Déjenme, espérenme por ahí. No sé si... Pero sí, yo me recuerdo Nora. Yo las agarro. Espérenme tantito. Déjenme, voy a quitarme las... Hola, chicas. Ay, me quise crear la chamarra porque... ¿Cómo me encuentran hoy, chicas? ¿Por qué? Soy friolenta, pero no está... Soy friolenta, pero no está tan frío. Pero dije yo... Si no me la llevo... ¿Cuánto está, eh? Oh, pues está a 45. Y ahí fila si se trajo su de esta. Pero yo, miren, trae espelito de la luna. Claro. Pero bueno, chicas. Pero ya venimos por acá. Como les digo, yo traigo esta sudadera. Pero dije, ay, no. Si me llevo mejor mi chamarrita porque soy bien friolenta. Bueno, les iba platicando el cinturón fila. No me gustan los cinturones a mí. Este... Les iba platicando que yo hice una rifa. Y que de verdad, muchísimas gracias por acá. Imelda. Ella me ha apoyado muchísimo también en cuestión de rifas. Lulú, este... Nora siempre me compra café. Siempre están en el apoyo y siempre saben que yo cumplo. Entonces yo hablé con Nora. Le dije, Nora, dame chance. No te prometo. Porque cada vez que Nora me compra algo, ese día, pum, salgo volada al correo. Y todas, ¿no? Todas las personas. Pero esta vez... Esta vez, ajá, no tuve como dos días carro. Y luego anduve bien ocupada haciendo entrenamientos. Estuve esta semana, de verdad, bendito Dios, muy bendecida. Dando seguimientos. Verificando mis clientes preferenciales. Tenía mucho trabajo. Entonces, no... Yo le dije, el sábado, sin falta, voy a primera hora y te pongo. Y miren, ahorita la primera salida es eso. Ir a bajarle su cafecito. Y bueno, pues chicas, solamente hacerles la invitación con fila. Nos vamos para México. No tengo fecha exacta, pero contáctame. Yo sé que es las primeras semanas de diciembre. Contáctame. Y este... Lo vamos a... Si gustas verlo del negocio de Vida Divina. Si estás en cualquier lado de la República Mexicana. Es tu oportunidad. Y bueno, estamos aquí. Bueno, México y Centroamérica también. Va a ir mucha gente de Ecuador, chicas. Si quieres empezar un negocio que requiere una inversión, ya lo saben, una inversión mínima. Mínima. Muy pequeña. No tienes que preocuparte de local, del seguro. Exacto. De todas esas cosas que requiere un negocio, pero que puede crecer, hacer mucho más grande que cualquier establecimiento físico. Pues para eso estamos. Exacto. Aquí estamos. Es real. Exactamente. Se está dando. No es una fantasía. No es un engaño. Exacto. No es una pirámide. No es un scam, que le dicen en inglés. No más requiere... Ganas de trabajar. Ganas y que te estés harto o harta... De lo que estás haciendo. De saber que tu cheque siempre va a ser el mismo en la vida. Lo digo con todo respeto. Si eres feliz con lo que tú haces también, como estás, pues no hay que hacer ningún cambio. Esto es para los que están hartos de saber... Hartos de estar harto. De saber que de aquí hasta que te mueras, siempre vas a ganar lo mismo. Es para esas personas. Si estás harto de eso y... Si estás harto de estar harto... Y te atreves a soñar... Háblanos. Pues ahí está. Para eso estamos. Entonces, pues bueno, chicas, ahorita eso van a ver. Vamos al correo. Vamos a ir a comprar... Ya es Thanksgiving esta semana que viene. Este próximo jueves, día de Acción de Gracias. Y yo de todo corazón, de verdad, antes que llegue ese día, siempre ustedes saben que yo en mi Instagram, como 497 Lupita... Síganme por ahí por Instagram, en TikTok, Lupita Divina14. Así me encuentras, Lupita Divina14, TikTok y por el Facebook. Y bueno, pues por ahí estoy antes que llegue esa fecha. Ustedes saben que siempre les agradezco de todo corazón por su apoyo, porque me siguen, porque me esperan en los blogs. Ahorita ya no hay ningún blog. Estamos al día. Hoy, 20 de noviembre, estamos al día. No tenemos ningún atrasado. Este es el último blog que tenemos. Y bueno, muchas gracias de todo corazón por todo el apoyo. A todas esas chicas que saben que nos siguen desde el día 1. Ya han pasado, creo que 6 años, que yo estoy en esta red social, que es el Jutsu. Y siguen conmigo. Muchas, muchas gracias de todo corazón. Y a mis clientes preferenciales, que ustedes saben quiénes son, les haré llegar un regalito antes de Navidad. Besito. 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 Mira que están cortando las ramas. Que es canijo el señor, eh. Ya. Me voy a comprar una de esas, pira. ¿De cuál es, loco? Una de esas sierritas para cortar ramas, mira. Ah, sí, es cierto. Míralo. Ajá. Míralo, fíjate. Fíjate, fíjense, chicas. Mira, ahorita voy a cortar la ramona. Además que se pone, no está viquitos porque es chaparrito como Lupita. Pero mira, él va a cortar la ramita, mira. Let's go. Tiene más filo mi cuchillo de la cocina, creo. Tus dientes que... Pasamos a comprar ahorita un café, miren ahí dice coffee. Pero solo vamos a comprar la piedra. Compramos siempre una piedra. Así se llama... Se llama scone. Scone. Se llama scone, pero Lupita, como es de guerrero, le dice piedra. Una piedra, es que parece una piedra, chicas. Pero hoy la pedimos sabor white chocolate. La otra vez la pedimos blueberry. ¿La pedimos? La pedimos. La pedimos blueberry. La pedimos. Y bueno, pues ahorita ya nos van a dar nuestras cositas. Y de aquí nos vamos al correo. Y pasamos a traer esto. Y Fila también pidió una bebida. Y como ven, yo como siempre les digo, siempre apoyando a los negocios. Sí pedí ese café, ¿verdad? Como venía hablando. Pedí un café que le van a echar este miel local, que le llama local honey. Ajá. O sea, miel local de las colmenas del área. Porque es recomendable que tú consumas miel que está cerca de tu comunidad. Porque... Cállate los cicos. Lo que pasa es que es buena para tu sistema inmune. Por eso se recomienda. Y ese chico está bien peinado. Ah, no, está chino por eso. Entonces yo les recomiendo que compren, que coman miel. Miel. Porque la miel es muy buena para tu sistema inmune. De hecho la miel es buena hasta para momificar. En Egipto han encontrado faraones todavía con miel. De hace miles de años. Pues no pagas tú nada. Tienes que empezar a pagar las cosas. Si tú quieres los mismos derechos y obligaciones, también como mujercita. ¿Quién te dice que yo quiero los mismos derechos, mujercita? Porque ahora que está muy de moda el feminismo. Yo no soy feminista. ¿No? No. Tampoco soy tonta, pero tampoco soy feminista. Y tú vas a pagar mi correo de los 10 que me dio. Y yo pago el envío en hora y tú pagas aquí. Y también vas a comprar asesina. Voy a comprar toda la comida. Voy a comprar comida para el Thanksgiving. Ya voy a comprar el Thanksgiving, amigos. No voy a ser pavo como buena mexicana. Porque a mis hijos y a mi marido no les gusta el pavo. Lo que pasa es que es muy grande un pavo y nosotros no lo acabamos. A mí sí me gusta. Yo le entro tantito. A mí me gusta. A mí sí me encanta porque ya está en vivo. Hasta en torta. Ay, bien rico. A mí me gusta el mole. Y a ti no te va a gustar el mole. Es lo que te digo. Lo que pasa es que yo soy de una región de México que es el estado de Guerrero. Yo y mi mamá siempre quieren mole. Y en el estado de Guerrero, donde se hacen las bodas, ya no tienes gasolina tampoco. Y barbacoa y todo quiere. A mí me gusta bufet. Buffet. Tú como buena ama de casa. Dice mi hijo. Dice mi hijo el grande. Ma, haz un bufet como que él no más. Ok, mi hijo. Pero voy a hacer pozole primeramente, Dios. Pozolito y unos taquitos dorados. Como crédito la corro, ¿verdad? Con los... ¿Cuál es mi caldo? No sé, amigas. Y le voy a pedir, como buen paisano, azúcar, ¿verdad? Más azúcar, ¿verdad? Mi chaval. A ver si nos gusta esta cosa. Voy a pasarla para atrás. Es que... A ver si nos gusta esta cosa. Yo tengo frío. Para aquellas mujercitas... Andar con chamarros. Que piensen que yo trato a Mara Lupita, que le hablo feo. Así nos llevamos, ok? Para que no digan, ese viejo es bien grosero, ¿no? ¿Quién dijo? Pueden pensar que o yo soy grosero o tú eres grosera. Los dos nos llevamos, este... Así nos llevamos. Oh, no, así somos amigas. Con cámara, sin cámara. Hola. ¿Tienes ese dulce hennie y el chocolate chip stoned? Correct. 12.82. Rána como crédito, por favor. ¿Pero, qué? ¿Puedes rána como crédito, por favor? Este... Porque no te acuerdas del PIN, ¿verdad? Pero tú le dices como que si hay algo malo en la tarjeta, fila. Porque luego te piden el PIN. Porque lo corren como débito. Pues nada más le dices... Porque hasta él se quedó así como... Normal. Toma. Crédito. Yo me pongo de nervios cuando estoy haciendo algo malo. Crédito y ya. Yo me pongo de nervios. Yo sé pasar a la frontera con ilegales. Ya te ya. Y me... De la migra... Todas las puras cosas. Y habla. No, no. No estoy diciendo nada malo. ¿Cuánto fue? 12 y algo. Y vas a llenar el tanque todavía. Este... Ay, mira qué rico. Se ve qué bonito. ¿Qué era nuevo chocolate white? White chocolate. Sí, ese es negro. Pues ya, ahora ya. Está rico, ¿no? Pues sí. Pues ya, ¿qué? No, pero dile. No, pero está bien. No, pero dile para ver si... Pero me da pena. No, pero ya no agarras. Dile, dile. Oh, es que yo podía ir un white, pero... No, pero dile. ¿Verdad que esto no es white, chicas? ¿Verdad que esto no parece white? Este chino. Ahorita le dices. Pero ya, dile que es ok. Eso es ok, pero... ¿Es que es un white chocolate chino? ¿Es que es un white chocolate chino? Eso es solo regular. ¿Verdad que es un... Ya, dile que ya. Porque le habías pedido un white. Eso es ok. Yo pedí un white, pero... Me da un favor y dame... Unos paquets de azúcar y un third, por favor. Mira, ni propina este paisano me dejó. Está bien exigente. Pero huele rico y está calentito. Gracias. Gracias. Gracias a ti también. Mira, dos azúcares como güero. Vámonos. O sea... Sí, son... Pues es que los güeros no comen tanta azúcar como la gente de Guerrero, como yo. Es mía el local. No me vayas a salir con tu cara. Oh, my God. No me vayas a salir con tu... Esto no te voy a dar. Esto no te va a gustar. Te va a arrequete. Me encanta. Esta... Ay, amigas. Tiene lavanda. Está riquísimo. ¿Así se dice en inglés? ¿Lavanda? Lavanda tocaba la... No, no. Lavander. Así se dice en español. Les dijimos white chocolate y nos dieron un... Un chocolate. Excuse me, con permiso. Miren, 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 miren. Antes se me quedó viendo como quiero decir. Este paisano antes me pidió un tahamani. Sabe a flor. Nos vemos en un ratito, mira. Sabe a flor. Sabe a flor. Sabe a flor. La, 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 la... La, 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 la... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Sí, pero yo quería asegurarse de que esa es la lengua, ok? No más, no más, no más. Ah, ok, of course, sí. Eso tiene que ser la lengua, ok? Sí, sí. All right. Gracias, gracias. Entonces, esto es nuevo. Sí. Esto es para ir a México, así que tenemos que ver bien. Vamos a México, queremos asegurarse. ¿Por qué vamos a ir a México? Sí, en México en dezembro. Mi ancles. Ah, tu ancles. 50 años. 50 años. 50 años. 50 años. ¿Mexico? Sí. ¿Mexico? Sí. ¿Estás casado? Sí. ¿Los años? Sí. Sí. Me gustan esos espejos. Sí. Me gustan esos espejos. Sí. M. M. A. R. M. M. A. R. T. I. T. I. N. E. Z. N. E. Z. Martínez. Right? Yeah. So make lots of money. In my country, economy, protocol economy. This is a little bit high class, you know? They are more rich men. This is a economy. More protocol. It's a little bit high school. Vamos a comprar nuestra comidita. What? Vamos a comprar nuestra comidita para la cena de Thanksgiving. Yes. 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 ya vamos para la casa chicas ya compramos nuestras cosas estuvo bien caro fueron siendo 105 y luego ya veníamos peleando con fila ahorita chicas que están en vida divina no estoy segura si es en general pero les voy a dar una recomendación no ocupen su tarjetita para lo que viene siendo gasolina porque nos cobran no nos cobran nos detienen como 100 dólares 125 125 en depósito y ya cuando quise pues ya este o sea que aunque tú pongas por ejemplo fila puso 40 dólares de gasolina pero aparte le detienen como 125 dólares extra porque la usé para gasolina y es lo que no me gusta y se me olvidó y ya cuando quise le dije chin y dije bueno lo bueno que hay dinero ahí no pero bueno como quiera si están agarrar ahorita vamos a trabajar en vida divina chicas en venderte y hay dinero si tú no tienes ahorita dinero y tú traes en tu bolsa en lo que viene siendo esto como yo miren les voy a mostrar aquí hay 120 dólares sobre ti yo me bajé a volantear y ahorita fila se me empezó a dar volantes una chica iba frente a mí yo caminaba caminaba y apretaba el paso porque pensaba que a lo mejor iba a ser este viejo que iba a coquetear iba a pedir mi teléfono nomás le di el fly y le dije gracias que pase buen día sí pero si no falta porque pues casi toda la gente casi la mayoría no nos gusta que nos estén molestando pero no yo soy muy se los doy y ahí nos vemos pero bueno ya ya dimos flyers fila también se puso hablar con un chico que parece que anda enfermito del riñón que primeramente dios me llame para ayudarlo y ya vamos a la casita gaste como 110 dólares en norte les voy a enseñar en la casa lo que compré y ahorita voy a hacer una salsa de molcajete compré unos chicharrones compré tortillas hechas a mano compré aguacates compré mi pozole mi pollo ahorita les voy a enseñar todo y dije el beso para la comida este estamos platicando con la señora coreana lo que alcanzaron yo no le entendí mucho todo pero me llamó la atención porque pero ella está ella estaba emocionada como yo con vida divina por eso me llamó la atención porque dije hay algo de bueno en lo que ella está hablando sinceramente yo no le entendí todo pero si me dejó esa si ella vendiera algo sabe vender porque ella estuvo mencionar mencionando acerca de bueno yo les quiero preguntar si ustedes si alguien de ustedes sabe ella ella hablaba del bitcoin que le llaman que es esta moneda virtual que es de la cual yo no le tengo nada de conocimiento la he escuchado mucho pero nunca me perdo investigar es como que compras bitcoins bitcoins si alguien de ustedes sabe y nos puede decir en los comentarios si ustedes lo entienden y si ustedes han invertido si ustedes les gusta o si han escuchado de gente pero hay gente que se ha hecho millonaria con ese bitcoin ella no sé que sea esta señora coreana donde vamos a arreglar la ropa siempre estaba hablando que ya había invertido y nos enseñó en todo su teléfono y todo 300 dólares y ya lleva 600 dólares que está ganando y me llamó la atención en meses me llamó la atención porque ella lo estaba hablando bien sabroso y bien segura y a ella les gusta el dinero entonces como que me llamó la atención soy yo muy malo y eso es bueno porque pues aquí no verdad pero me refiero a que me llamó la atención como ella estaba edificando lo que las bitcoins y enseguida subió y ahorita vamos a quiero informarme bien y si ustedes saben chicas por favor déjenme en los comentarios si quieren si quieren saber más si ustedes saben compartan si ustedes ya compraron bitcoin si están ganando si están invirtiendo se perdieron si bien yo tengo un poquito de dinerito a veces si quisiera invertir en eso en las bitcoins sea no otro negocio sino hacer tu dinero que vaya multiplicando el secreto de la riqueza es de que el dinero trabaje por ti no que tú trabajes por dinero entonces esta señora coreana estaba hablando bien emocionada de las bitcoins que escucháramos nos dijo que nos metiéramos a google que investigáramos y que nos iba a gustar mucho que nos iba a llamar la atención y siempre por algo te pasan y te dicen esas cosas entonces por alguna razón dijo ella eso y tenemos que investigar y yo por ahí tengo 65 dólares que no sé invertirlos pero es poquito porque fíjense ella dijo que sólo 300 dólares y yo o sea no estamos hablando de 19 mil 20 mil 30 mil dólares no amigas una de ustedes que nosotros entre fila y yo invirtiéramos 500 dólares un ejemplo y que esos 500 dólares en dos meses se hicieran mil pues que no quiere correcto o sea es algo pone a pensar te pone a sospechar porque dices si ese es el caso entonces porque no todos lo hace porque no todos están confiados en eso y no porque porque no todos hacen vida divina si aquí puedes ganar porque no quiero andar ofreciendo el tecito no exacto no todos nos arriesgamos correcto y bueno chicas pues yo ahí les voy a dejar saber si me convence los bitcoins o si no me convencen y si ustedes saben de que sigo vendiéndote primeramente dios hasta que yo muera dejaré de vender mi té divina porque yo mi té divina estoy súper enamorada con los productos chicas y yo con los hongos y él también super enamorados de eso son hongos medicinales y un café gourmet que tiene el ganoderma que te puede ayudar a ir al baño haces bien rico del baño no te arde el estómago lo tomas a los 24 7 días y mira estás un joven y media ahora navidad quiero empezar a mandar algunos regalitos este de las chicas que me han comprado de las clientas preferenciales de las que me han apoyado en el negocio entonces les voy a estar por ahí enviando sus un café y compré estas miren cortas de la sensación de verdad que en la tienda del dólar ustedes pueden encontrar muchas cosas muy que se pueden encontrar cosas buenas qué hermosas son tarjetas de navidad y me gustaron había de varias figuras me encantó porque miren me encantó porque siento que es aquí por donde yo vivo igualito el mismo paisaje que se hace mi cardenal por acá a este lado y miren y ya está en verdad mira en la tienda del dólar qué hermoso y compré chicas para que ya saben las chicas que me han apoyado pues van a estar recibiendo su tarjeta y pues por ahí con un regalito verdad entonces bueno si ya me estoy preparando lo que es para navidad y compré estas esponjas para mis trastes están chiquitas miren ahora las hicieron chiquitas me gustó esta nueva imagen y bueno compré esponjas estas estas cositas son del dólar ok esta miren la compré rim sueña para lo que viene siendo para limpiarme porque fila y mis hijos cuando vienen me gastan mucha servilleta y esta la compré para ponerla ahí para secarnos las manos mira si gasto 150 dólares o más con la tarjeta de crédito de la home depo me rebajan 25 lo vamos a hacer si gasto con la tarjeta de la home depo y miren chicas para día de acción de gracias le compré una fila y una para mí para comprarnos un vinito y agradecer y pasarlo tenemos muchos meses que verdad no hemos comprado vino y las compré en el dólar porque este me gustaron porque está muy grueso el vidrio entonces está muy bien compré dos y también compré este saben que andaba buscando otro tipo de trapos pero no encontré le digo a fila que tengo que ir a la walmart no quería ir a la walmart pero y como ya ahorita miren hace tiempo empecé a lavar con jabón poca pero los trastes y me encantan a veces lo compro en líquido miren a veces lo compro en líquido y a veces lo compro en sol en polvo pero me encanta como deja los trastes bien limpiecitos esta la compré en la maseca esta saben que me gusta ir ahí porque ahí compro ahí me sale más caro donde vamos de afilar a esta tienda pero es que aquí te compras o sea bien las cosas mexicanas bien rico y compré estas tortillitas del milagro para tacos me gustan son tortillas chiquitas compré dos paquetes el queso chorizo quiere mandar un warning ahí voy que porque iba rápido en chicago en chicago 4909 al norte de la cícera cuando íbamos por allá pues si dice que es un warning pero a tu nombre pues esa es la camioneta no me digas si vieron chavis fuimos otra vez ya ni me las lleve bueno si lleve pero el teléfono ya no me lo baje perdónenme fuimos más que nada a traer del bote de la luna el bote de comida de ella pero decidimos que íbamos a comprarlos por amazon porque sale más económico siempre decimos eso y nunca lo hacemos la verdad pero yo creo que hoy si lo vamos a hacer entonces compramos huevos se me andaban cayendo los huevos de la fila mi cloro que el cloro no me puede faltar esta me encantaba y mira como la traigo de cloro y compre también estas para las ollas mira lo que le compre a mi muñeca mira mamacita mira déjala déjala voy mami voy espera déjala a ver si las podrás con las tijeras no es que las tengo arriba hola a todos me encontraba jajaja no es cierto mira mi set set speak ay mi no la cuerdas mi amor aquí quedate pues aquí vente aquí vente mi amor ya eres un muñeco amiga y también compre tengo una playera rosita porque no tengo ningún complejo y me pongo la playera rosita porque soy machin porque porque me la pongo ok y miren chicas de verdad si son violentas como yo vayan a la walmart me costaron me costó 5 dólares mi cobijita es que le digo a fila que me compre un como se llama fila un un fila sacude que tienes que usar tu pelo de la luna en la cara sacudemelo no sacudete tu oso tiene que le digo que me compre un este un calentón un calentón pero no quiere comprarme no se te lo vaya a comprar para la sala porque si de verdad aquí abajo chica mi casa es muy helada porque acuérdense que les digo que estoy encima de agua osea todo el piso es húmedo y aquí en la parte de abajo esta muy frio y yo le tengo que subir al calentón y como quiera no no calienta pues entonces hoy me compre mi cobijita porque dije 5 dólares y a veces estamos viendo movies y todo y miren esta chiquitita no si te va a alcanzar a mi esta y no te voy a dar porque tu no querias comprarmela miren amigas esta esta no te alcanza para nada si si me tapa pero a mi no me va a alcanzar ah tu no porque no de por si dijiste no quería comprarmela y dije yo me la voy a comprar 5 dólares miren te voy a hacer vamos a recrear una escena de la pelicula de la pelicula llamada el kimen del padre amaro no no si era donde el padre le hace asi a la muchacha y le dice eres mas bonita que la vieja asi no ni la se eso dijo el padre amaro en la pelicula eso es una mas clasera para mi pero pero asi dijo el padre amaro en la pelicula ah es como si dijeras mejor ah pues puedo cantar la canción mi gente mis amigos amigas salen de los cinco ya y no me agarres mi cobija porque no querias comprarmela la mañana al despertar pues ya compre mi cobija quise abrazar que ya no estabas y compre mis trapos y a lo que hicimos la comida de la chuna ahorita la voy a comprar por amazon amigas porque me sale mas caro asi en la Walmart me sale mas económico pero necesito y quise que te marcha mas que ya tu amor anda bien no cante mirar solta eh que es que pones asi que es eso oh y continuar en mi morada para toda la gente que espero bueno esa mañana te perdí mismo que me dejabas en este cuerpo que me dejabas vendes el cuerpo En la vida Miren, les voy a enseñar a la luz ¿Dónde está la muñeca? ¿Dónde está la muñeca? No, ¿verdad? Sí, mi amor, es tuyo A ver, a ver, a ver Pérselo, cantito Sí, mi amor Yo te lo compré No es cierto, mami, te lo compré yo Pero no importa Déjala, no la molestes Déjala que juegue, en paz No Nada más le hace de Entonces, ahí está la luna Toda una mujer Toda una mujer Que hace sus chalupas Toda una paisana Autóctona De Oaxaca De Oaxaca Y Guerrero Mix O sea, es un mix Mezclas Oaxaca con Guerrero Y te sale Lupita Aguiui Se hace sus chalupitas Sopes Lo que quieras Dile Lo que quieras Lo que quieras Lo que necesitas Y esos van a ir con Quesito Oaxaca O deshebrado O string cheese Si no hablas español Vamos a cenar Vamos a cenar chavocho ¿Verdad? México Y vamos a traer sopas instantáneas ¿Verdad? Pero nos arrepentimos Si Que también sabían chavochas Pero ¿Qué tal tu drink? Me gustó una bebida Que me preparó Lupita ahorita ¿Qué tal la mía? ¿Te puedo ayudar en algo? Te veo que desde hace rato Estás Moleste Y moleste Y moleste Me preparé este drink Yo ya no les enseño Porque ya me bañé Y ya estoy con unas En mis aposentos Pero aquí está Para relax Es un mojito Si quieren una receta Síganme para más recetas No les doy recetas de comida Pero de bebida Y yo ya casi me lo termino Me gustó tanto Le sentí un saborcito Como a salita Pero no tiene salita ¿Verdad? Pero me gustó O sea No me estoy quejando O sea Nomás digo Que me gustó Y pues Luna ya sentada A ver a qué hora Se me ocurre ¿Quieres pipí? ¿Eso quieres pipí? ¿A pipí? ¿A pipí? ¿A pipí? ¿Lis amigos? ¿Cuánto? Gurles de mí Son mis amigos De YouTube Ya no les enseñamos La cena Y por lo mismo Tampoco Vieron el pleito Que casi los aventamos ¿Por qué? Porque Lupita ¿Qué? Me acuerdo ¿De qué? Me hizo Unas chalupas De queso Oaxaca Ah, de veras Ahí vas a poner tu parota De veras La puse La puse Pero dije No me voy a amargar mi noche Me hizo chalupas De queso Oaxaca Pero derritió el queso Y ese ya no es el chiste No sé si aquí te gusta derretido o no No, el chiste del queso Oaxaca Es entero como está Su consistencia Si lo hubiera querido derretido Hubiera comprado Chihuahua Yo te dije Pero te lo comiste Pues sí Pues sí Pero medio enojado Ah Pero ya después Ya me contenté Ah, ah, ah ¿Vay con qué? Porque empezamos a hablar Luego empezamos a hablar De la vejez Y del futuro No estamos viejos Somos jóvenes Somos relativamente jóvenes No jóvenes, jóvenes ¿Verdad? Estoy en un punto En mi vida Estamos en un punto En nuestras vidas Ahorita En que no sabemos Que nos acabamos esta Irene No es cierto chicas Ya estaba Nomás salieron dos Dos mojitas Sorry, sorry Sorry, sorry Sigue Ahorita estoy en un punto De mi vida En que no sé Si soy joven O soy viejo Porque no El viejo joven No quedo En ninguna De las dos categorías O sea Yo no puedo Ir a reggaetonear Yo no puedo Ir a perrear A los nightclubs Porque si me agacho mucho O sea Perreando Bajando 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 Si me bajo mucho Ya no sé Si me pueda subir Sin que alguien me Si hay unos dos muchachos Al lado Pues sí les puedo decir A ver Ayúdame Me voy a parar Qué horror O sea No puedo hacer eso Tampoco Puedo Irme Como viejito O sea Al McDonald's Con mis amiguitos El sábado Eso lo voy a hacer Pero todavía Todavía no estoy En ese punto Estoy en una etapa En donde Les digo No sé Soy viejo O joven Eres viejo Joven No Pero viejo Joven Es como un viejo Rabo Verde Y yo tampoco No estoy en ese punto Tampoco O sea Yo no soy De los que van A la tienda Cuando van solos O sea Como de hombre Y que la cajera Tiene unos 23 años Y que uno le dice ¿Y cómo te llamas? ¿Y qué te gusta? ¿Qué te gustaría Que te regalaran? Esas cosas Yo no las hago No sé No despídete Fila No sé si las voy a hacer Diste que te ibas a despedir Y estás No sé si las voy a hacer A los 54 Oh Ajá Lo vas a hacer Ajá Otra que me voy a andar De Tú eres mujercita De canal aire Tú eres mujercita Mujercita Tú ya tienes que dedicarte A tus nietos Sí, mis nietos Como tengo altos ¿No ves? Como salieron bien buenos Y bien buenas Bien peces Para dar nietos Entonces yo estoy Ahora También estoy en un punto En mi vida Donde no me importa Habla gente Piensa de mí Eso te iba a decir Porque Se los digo Con todo el querido Y respeto Y ustedes Abajo en los comentarios Pónganme Eso, Tilín A la mierda Tilín Me río muy bien Pero Está solo porque vocabulario Si ustedes en qué etapa De su vida están Coméntenme por favor Allá abajo Allá abajo en los comentarios En los salburos Coméntenme Si están en esta etapa De su vida Donde no les importa Lo único que les importa Es que su cama Esté cómoda Y que se compren Una cobijita Y que tengan Una buena cobijita Para ver la tele Después de entre octubre Y marzo Entonces este Esa es mi vida ¿Verdad? Ahorita No soy ni joven Ni viejo Ya despídete Amigas Yo ya no las veo Pero por aquí ando Voy a lavar mis trastes Las veo En el próximo vlog A ustedes No importa Lo que piensen De ustedes Familia Amigos Los compañeros De trabajo Porque yo Mira Mira La verdad Que No O sea No me afecta Que a mi ni me preguntan ¿Verdad? No Como tú Desde la adolescencia Que haces así De fea No A mi si A mi si Me importaba Lo que la gente Pensaba Y les decía ¿Cómo quieres que sea? ¿Cómo quieres que sea? Y la gente ya me decía Y yo iba cambiando Que horror Pero Lupita No sé Que mal Le cayó Desde mi Niña Porque es un defecto Bien feo Porque Porque Lupita Siempre fue fea En el sentido A la gente le gusta Que horror A la gente le gusta Que tú la complazcas Pita O sea Tú tienes que vivir Tu vida Para los demás Para ser un buen Miembro de la sociedad Para que te quieran O no te importa Que te dejen de querer ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Yo creo que No te da No te importa Eso es lo que yo creo Voy a tocar Mi canción Vamos a cantar Te entrenas Te entrenas Haces tu red Y mira Se te solucionan Todos Todos los problemas No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui hablando Me siento morir mil veces Cuánto no te estoy bien De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarme Que al amanecer despierto Tan solo Para dolarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiempo Ya sé que me sientes bravo Qué, ¿de qué te ríes? Ríame Qué, dime Te ríes Qué ¿De qué te estás riendo? Nunca había perdido en el amor Nunca había rodado tan abajo por mi orgullo Hoy soy perdedor Hoy soy perdedor Estoy llorando Y ese milagrito es tuyo ¿Con limón? Sí, perfecto No, no hay que comer No, no hay que bañarme Un saludo Nunca Aquí te espero Nunca había perdido en el amor Siempre De una forma me salía con la mía Hoy soy perdedor Estoy llorando Y llorar yo no sabía Duele mucho Duele tanto Duele tanto Duele tanto el corazón Y con mi dolor y dolor Te agradezco la adicción Te agradezco la adicción Te agradezco la adicción Te agradezco la adicción Te agradezco la adicción